Una veintena de motociclistas protestaron por tercer día consecutivo frente a la Intendencia de Artigas. Piden que la División Tránsito de la Comuna no exija el uso del chaleco fluorescente en la zona urbana. Que no se explique el uso del chaleco durante el día en la zona urbana. Eso es lo que queremos nosotros. Nada más que eso. Vinimos a pedirle a la Intendenta, pero ella no está. Nos encontramos con la Directora de Tránsito y le hicimos llegar a saber a ella lo que nosotros queremos, lo que le pedimos. ¿Qué les dijo la Directora? Que ella va a informarle a la Intendenta, entregarle lo que nosotros le dejamos. Y bueno, ella va a estar el miércoles acá a la señora Intendenta y nosotros vamos a volver para transmitirle esto a ella, que la única o la Junta va a decidir, porque todavía no está aprobado eso. La Junta no aprobó todavía el uso obligatorio del chaleco. ¿Les han dicho si han bajado, si están siendo más flexibles? Porque se ha notado un cambio en estos días. Ella me dijo que realmente no está estipulada multa ninguna y que no están multando por el no uso del chaleco. ¿La educación la están haciendo nomás? Y pienso que sí que la están haciendo. Yo pienso que el chaleco no es necesario de día en la ciudad de día, ¿no? Porque los accidentes son por otras causas, es la imprudencia, es la educación que necesitamos en el tránsito, es la imprudencia de la gente. Si respetamos todas las señales de tránsito, si somos educados en el tránsito, ahí sí se va a evitar accidentes. Pero no el uso del chaleco, me parece a mí innecesario. Y la gente que está acá junto conmigo me apoya también. ¿Próxima movilización? Y lo vamos a hacer el miércoles que va a estar la intendente acá y vamos a confirmar el horario, vamos a ir a la televisión, a ustedes chicos, y vamos a confirmar el horario del nuevo encuentro. ¿Ustedes están con también un documento del Poder Legislativo? Sí. ¿Es la ley? Es la ley, la directora de tránsito nos entregó la ley para que la estudiáramos, la leyéramos y bueno, ahí estamos.